lo que voy a decir no va tal vez con el tema de usted que raro, pero yo soy mala con Henry que le fuiste a hacer a Henry no todo gira alrededor pero de eso es dale la cosa es que yo iba, estaba allá viendo mi pollo no, por el doc lo acabo de ver ay no entonces la cosa es ah va a venir el doc no le dijiste no le dijiste se nota que no le dijiste no, no, no con una invitación especial viene porque viene la cosa fue ella estaba diciendo necesito fuego dijo ah si te ocupa a ver entonces vine yo y le dije ven Ismael, necesito fuego ah si quiere le prendo yo le dije pero si quiere empiezo por el pelo pelo es bruja le dije no, le dijo que la vas a buscar todo es que esos son celos los de abajo van de abajo de fuego de leña pero va que eso es muy malo es que no hay bolas ya está todo listo de las blancas de las mismas no están malvados no están malvados y no te cuesta no te cuesta pues si Gal no está hecho todavía ah está dura no es que la carne mejor una prueba es que la carne es que es la carne es que es la carne es que es la carne y apenas terminando de picar no yo pregunto pues es que todavía puede vale entonces ya fui a nada Johnsy de casualidad le dijo a todos que viniera no menos menos 15 minutos le puse que como ni sabía cuántas minutos ah esto es una figura ah vale la pena este hilo este es un gran chef bárbaro hilo y el plato no está vi una receta vi una receta vaya lo que le falta es juguito papá si pero ya ni modo este ya no tiene opción pero a este todavía esta buena de agua esta todavía le puede echar más agua y más azúcar y más canela me dijo su mamá que ese sin agua me dijo sin agua porque suelta va ajá el guineo despide bastante agua muy poquita el sabor bueno o sea está pasable si pero o sea está bueno está bueno pero normalmente pues si se sirve con un juguito vos vas a preparar el cuello y la carne no no es solo bollas allá arriba solo trae esto es sofreírlo allá los camarones sofreírlo allá la carne y el pollo y después lo reunimos todo aquí que vio que le echaron está rico está rico ya sea limón o naranja una tajada de naranja sabe que te queda bien para que sea una combinación el diablo le acaba de comprar al sargento limón mandarina ¿a dónde hay? ahí hay se mira buena de este lado ¿de dónde es este? sí porque del otro lado ya le mordieron todo está blandita fíjate que quedó un poco dura no sé no pasable no mordé mordé porque es hueso no duro no te va a quedar el diente está bueno está bueno pero no hay barbacoa ¿a dónde había? ¿o vos lo hiciste? ah ok mmm pues sí echémosle echarle digamos este un poquito este que está más pequeño un poquito una cotita ¿cuál? ¿cuál? ahí está ya 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 porque esa es bañadito bañadito nomás yo le eché allí ya cuando estaba cociendo sabe bien con naranja ¿dejo? ajá limón a naranja dicen no con naranja a naranja a naranja de aquello todo lo que quieras de la amarilla ah ok solo que le eché una tajada sabe bien sabe bien una cucharadita de limón todo está bien rico yo le eché una tajada de esta sal esperan un poquito de sal un poquito casi casi le va dando si le eché dos quizás quedaría un poquito mejor como que le daría pero es que la idea es que no se le sienta mucho en naranja tampoco ajá yo creo que así así que con esa tajadita que la hagas regada así ve por encima y que ahí que escurra porque ahí va a conservar más el sabor entonces ya con eso creo que que ahí ven pero si sabe bien la combinación sabe bien pa' sí y está bueno está bueno esta cosa está buena está rica y esto ya hay que ponerlo ya en su bandeja no se puede enfiar aquí sí sí hay que colocarla para mientras si no está en la mesa allá afuera en una mesa normal y después se mueve ya con usted pero hay que poner ya el fuego y todo ok esto debiera que va a quedar bueno también si ya más rápido aquí nuevo y rápido deshace que le parece todas las comidas que tenemos ya probó ya van aprobando todo adentro aquí vienen a probarle el plátano en gloria y una cucharita o algo para servirle sólo de vista sólo llama la atención como dicen que que en la comida está por los ojos yo quiero probar ya que me va a quemar el pollo no 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 está bueno pero como le dije a este hermano la canela que le da el toro todo es rico pero me voy a disfrutarlo ya lo único que le faltó un poquito más juguito porque eso sí tiene que ir mojadito para qué le digo nada más que tal vez le faltó un poquito más de juguito para qué lulo se va a morir usted no puede estar comiendo azúcar lulo de él le puede sin miedo al éxito es que este plátano mío sí que lo tengo en calidad porque usted me lo plantó primero también con camote bueno y está rico está rico permiso me y mexicana cana me y mexicana cana a dónde lo va a ir poniendo no sé hiciste mucha pupusa mucha masa mucha masa cuántas pupusas a calcular el quesillo es el mero quesillo especial súper especial mejor que el que han hecho siempre como el que probamos aquel día ya te voy a dar una que comprobamos allá que yo pedí especial o súper especial pero echarle más que eso que si es posible que se derrita así el queso por fuera no hace revueltas de unas 30 y frijol con queso unas 40 creo que es suficiente creo que es suficiente porque no todo va a raquizar pero que la pupusa mañana comen vamos sí pero por ahí más o menos y de un solo mexicana tendría que ir poniendo en la bandeja donde van a ir y hay que ponerle con fuego y que ahí se mantengan calientas y ya cuando ya esté no pero aquí aunque sea hay que poner unas cuantas mesas y aquí quieras poniendo para que ya vayan 2 dólares a la roya pues esto es rapidito ya no pero muy muy pieza y en otra lo malo es como como ya está ahí va y el juguito va a empezar a ser bien espeso el jugo está bueno no más de que ya pero la carne le falta mucho el jugo está bueno pero entre más esté ahí no es necesario que lo esté moviendo para nada ahí dejarlo si es posible con una con una tapadera para que esté más rápido pero el problema que se va a empezar a conservar el jugo y se va a sentir más al lado se va a sentir más más penetrante sabor y la carne no se va a terminar de ablandar le puse boca y le puse para ablandador no hay alabador de carne pero puedes conseguir creo yo rapidito yo creo que de hombre bueno no sé si están todavía ocupados es lo que salió estructuras en una carne y no hay pego más duro es el de quien daladio llevará a fuego en el gallo botón bien ya tuvo lo mío un este Te voy a poder mandar otro uno con el otro lugar. ¿Qué destino? Echalo ahí con los... Si alguien quiere, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Allá el médico lo comen más. Para hacer tacos. Y yo juro que eso está bueno como... Para hacer tacos. Esto es rico así, mira, como una tortillita caliente. Esas son pupusas calientes. No, este tiene un nombre. ¿Dónde lo comíamos? ¿Por qué no lo echamos ahí? Que los hagan una pupusa de estas. En República Dominicana lo que se comen lo del pegadillo. Lo del pegadito de los chicharrones. ¿Pero está bueno con un himpanizador? No, está bueno, pero para hacerle un taquito. Este... Lo que pasa es muy reseco para una pupusa quizás. Está rico. Ya cuando se da la buena comida no tiene nada de hambre. Este... Se puede guardar en la refri y comerlo con hambre. Pero bien guardadito. Ah, chiquilín, ¿cómo vamos aquí? Mira pues. Leche chile, pero no... No pica nada. Le falta... Está simple. Sí, es simple así está. Pero es que ahí le faltaba... Ve, hizo la verdura que se cocina ya. Sí, ya. Está simple. Está muy ralito. Ya le echaste pan. Ya le echaste el recaudo con el pan. Le echaste pan y le echaste un poquito de masa. Pero le digo a la gladis que muestra porque también hay... Ya le vamos a probar de la gladis. El de la gladis es chumpe, va. El tuyo es chumpe. Gladis. Pero no es mucho jugo para los panes que está haciendo. Es lo que le echaba a la gallina. La sopa de la gallina. Sí, de ahí es más. Yo le digo que si llega a sobrar, eso se guarda, se enfría y se hacen tamales. También, ajá. Sí, porque el jugo sí te va a sobrar porque es bastante para 50 panes. Aunque los panes son grandes, va. Si te pasa, Jonathan, que entiendes que quieren arroz. Y ya van a ir. Ah, también, ajá. Ah, ok, 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 ok.